En equipo, fuerza en equipo, ya están los chicos preparados por parte del equipo naranja, a ver, te los presento. Está el señor Leo, está Naila Molina, la bad girl de combate y el señor Cisa. Él es un nuevo ingreso de combate, un chapín que acaba de entrar. Bienvenido hermano. Y por parte del equipo azul tenemos a un guatemalteco. Vamos para atrás, vamos para adelante, tú dices. Vamos para atrás, vamos para atrás. El señor Noé está con nosotros, el Golden Boy, Laure Peruana y Gonzalo Argentino. Así que hay un equipo 100% guatemalteco y un equipo internacional. Así que arrancamos, ahora sí está listo en 3, 2, 1, combate. Arranca, uy, uy, están jalando esos toneles con todo el piso que tiene adentro con una llanta abajo, tratando de llegarlo a la parte más arriba de todo el set de combate. Ahí están aguantando los chicos, poco a poco. Se nos está cayendo hasta el audio, habito. Hasta el audio, eso se mira, es una vibra bien duro aquí. Y de verdad los chicos hacen mucha fuerza porque el piso resbala y eso es un problema. A ver, ¿quién va a aguantar más? Llevan 23, 24 segundos aguantando. Eso tiene un piso bastante grande. Estoy casi seguro que Limón lo pensó para tres personas, por lo tanto, les va a costar a los chicos. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué los cronómetros no van igual? Se mira bastante pesado, los dos equipos lo tienen topado hasta arriba, o sea que está parejo. La cuerda súper estirada. Por aquí vemos que está haciendo bastante fuerza por allá también, o sea que está parejo. Está parejo. Me está informando producción que hay un segundo de diferencia. Un solo segundo de diferencia, el equipo naranja tiene un segundo de más porque lograron subir el tonel, lograron subir sus toneles antes que los azules. Empezar el cronómetro cuando ya estuviera hasta arriba para que pues obviamente sea válido el peso cuando lo estén aguantando. Ahí están los chicos, aguantando, tratando de aguantar lo más que puedan. Mira, en estas competencias de aguantar peso nos han sorprendido los competentes a tal punto que hemos visto competencias de hasta 30 minutos. Entonces, ¿así nos vamos a estar mirando? Sí, y lo bonito de esta competencia es que hay equipo, ¿no? Hay equipo, hay dos chicos, una chica. Eso es importante porque hay ahí una... Un balance. Un balance, un balance. Tabito, ¿tú tuviste alguna vez una competencia de fuerza donde tuvieras que aguantar peso o algo parecido? Sí, fíjate que tenemos una competencia de sostener un cuadrado que creo que está por ahí, bien pesado. Uno no miraba pesado, pero pesaba mucho. Y arriba, hermano, se dobla el codo, o sea que eso era brutal. Ok, tuvimos una competencia muy parecida en la noche de salvataje con Doménica Martínez y Marianela Rodríguez, pero en esta ocasión tenían que aguantar también un cubo, pero estaba lleno de lodo. Entonces, aguantaban unas puertas y si esas puertas se abrían, les caía el lodo encima. No, definitivamente las competencias hoy en día están más elaboradas, están un poquito más tecnológicas, si así pueden decir, ¿no? Antes era un poquito más rústico, creo, el combate, era un poquito más de fuerza, casi todo era fuerza. Todo era fuerza. Hoy veo que hay mucha velocidad, hay mucha tecnología y también aquí que invirtieron en muchas... Muchas cosillas que antes no estaban. Sí. Para que miren que cada día nos innovamos con las competencias del equipo de producción de juegos. Ahí estamos viendo que ambos equipos tienen sus toneles a tope. Están tocando la polea hasta arriba, ninguno está bajando hasta el momento. Estamos viendo que están... Miren, nada más que estáticos los chicos. Concentrados. Concentrados. Sí. Mira a César, con los ojos cerrados. Te cuento que parece una competencia de fuerza, pero yo creo que es técnica, fíjate. Técnica. Es una técnica. Haces un gancho por acá, al otro jala. Traba ahí, agarralo. Traba los brazos, eso decía H la vez pasada y creo que se trabó, pero el músculo, el chico. Y es peligroso porque, digamos, si los dos de atrás se afloja, va a raspar el muchacho. Aquí todavía se va a calear. ¿Te imaginas que levante a uno? Sí. Se nos vaya... Pero no queremos eso, por favor. No queremos más lesionados, más combatientes fuera. Tres minutos hasta el momento, un poquito más de tres minutos, donde los chicos están aguantando. Está reñido. Está reñido, ninguno quiere soltar. Estamos viendo cómo cierran los ojos. Noé saca la boquita, siempre sonriendo el chico, que es importante. Sí. Por el otro lado, tenemos a Leo que anda ahí como en la posición del pescador, le diría yo. Así, cuando ya tiró. Está aguantando. Sería más interesante poner un combatiente de cada equipo aquí abajo. ¿Por si se... ¿Verdad que sí? Ya que estamos en octubre, macabroso. Ya lo había pensado, ya lo había pensado, Kevin. Voy a hacer algo que posiblemente podría salir mal en este momento. No le voy a dar la mala vibra a nadie aquí. ¿Te imaginas que ahorita me odiaran los del equipo naranja y me lo tiran encima, no? Yo no me arriesgo ahí porque ya veo que están temblando aquí, ya veo que están temblando. Dios mío, son gotas de sudor que se bajan de su frente, hermano. Sí que está bien duro. Empieza a temblar el equipo azul. Ahí está Noem, le jala un poquito con el hombro para seguir con esta competencia. Ya llevamos más de cuatro minutos sosteniéndose. Empieza a mover el equipo azul. La está pasando mal Gonzalo. Por el otro lado, algo está diciendo también Naila Molina. Por ahí, la competencia está intensa entre los chicos de color azul y de color naranja. Eso está rendido, señores. Y de la casa, como yo siempre he dicho, de la casa a veces no miran la competencia, el sacrificio que es, de verdad, cómo es la competencia. En la casa no logramos pasar eso, pero aquí se mira bien duro, se mira bien pesado. La cuerda no es una cuerda tan fácil de agarrar porque está muy, muy, muy delgadita y eso molesta un poquito la mano, ¿no? Está tensa. Un poquito más gruesa es más fácil. Sí, exactamente. Ahorita están los chicos tratando de aguantar simplemente con el peso de sus manos esta competencia. Ya llevamos más de cinco minutos rozando. Más de cinco, es que no miro. Cinco de cinco minutos. Cinco de 24 minutos de competencia intensa. Hay tiempo. Hasta que aguanten, eso va para arriba en realidad. El equipo que aguante más va subiendo. Ya estamos viendo cómo el equipo azul está bajando poco a poco. Lo vuelven a subir, lo tensan. Por el otro lado tenemos muy tranquilos a los señores cítricos. El equipo azul está tratando. ¿Cómo lo ves vos? Veamos a Lauren, que se está resbalando ya. ¿Cómo lo ves vos? ¿Azul o naranja? Uy, no sé, muy complicado. No va a decirme Cáula porque de ahí la gente en casita te come. No puedes decir ni azul ni naranja. Hoy sí, con cuidado con todo lo que vayas a ver. Hoy sí, con cuidado, con cuidado. Con cuidado, hombre. Recordando que hoy vamos a expulsar un combatiente. ¿Cómo? Y las hay. Tengo esta, no sé si responsabilidad o si... A ver, por este momento estamos viendo que Lauren tiene muy bien agarrado del hombro, que eso sí, si se le suelta, se quema. Por el otro lado tenemos, ya cambió de pose. El señor... Posar, anda como pose de baño. Pose y cara. Como cuando van las mujeres a la discoteca al baño. Así, se agarra. ¡Ay, amiga! Pose y cara. Amiga, no se me vaya a caer el celular, amiga. Usted imagina, hermano, que está sosteniendo ahí su mamá, se la tiene, y un pariente que no se fue de Cali y el precipicio. No me pregunte cómo las mujeres van al baño. ¿Cómo sé que las mujeres van al baño así? Pero me lo imagino, que se agarran así en la puerta, ¿eh? Así o de la amiga así de frente para no mancharse. Suele pasar. Uy, ya vamos temblado, vamos temblado por acá. Espérate que Lauret, ojalá le suelten el lazo a Lauret, que se quema todo el sobaco, dirían por ahí, la sila. Ya huele, ya huele. Al buen Chapi huele a chilaca. Huele a chilaca. Chilaca. Huele a chilaca. ¿Me gusta decir? ¿Por el otro lado? Yo creo que Naila podría soltar y seguirían igual los chicos, ¿o no? Por aquí está bien complicado. Tiene cara de brava, güey. Eso me gusta. La cara brava ayuda. Esa siempre tiene cara de brava, ¿eh? Sí. No te la veas a topar afuera. Lo que pasa es que la competencia ve y entonces le da miedo, ¿verdad que sí? Es como una técnica. Muy bien, muy bien. La técnica para intimidar a los demás. Ahí están, siguen jalando. Lo está haciendo bien en este momento. Gonzalo ni se mueve. O sea, él metió parking de una vez, le metió ahí el freno de manos y se quedó estático. Dice, no hace falta hacer mucha fuerza, dice el chico de Argentina. Sí. Como digo, es un toque de fuerza, pero también hay un toque de técnica. Porque si uno se mueve ahí, desbalancea el que está enfrente y así puedes hacer con que, pues, se resbale. Bueno, Naila también está usando la técnica de la chilaca en este momento para poder agarrar bien ese lazo. A mí sí me daría un poco de miedo de que se le suelten a todos y te imaginas esa quemada. Esa raspada, hermano. No, hombre, te llevas. Hasta mañana. Hasta la piel te lleva. Vamos, ¿eh? La técnica de la chilaca. Miren, el señor Noé por este lado ya agarró una técnica diferente. Él va para atrás. Él no quiere ver ni el tonelo. Sí, 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 sí. Me dice, no te vas a reír vos, que la fuerza se te va. Ahí está, agarra otra. Eso es. ¿Sabes cuál es la técnica de Noé y de Leo? ¿Cuál? La del tío en la piñata. Cuando está jalando. Está jalando. Ah, sí. Le tiene que jalar duro, ¿eh? Ahí están, siguen jalando los chicos. Solo para entender un poquito más. ¿No se puede bajar ni un poco o sí se puede bajar? Nada, nada. Tiene que estar hasta arriba. Sí, que baja, que sube, que baja, que sube ahí la azul. Ahí está. Ahí está, hasta tope, ¿eh? Ah, ok. Ahí visualiza para ver quién se va hoy. Ya los vi. Bueno, recordándole a la gente que puede comentar en redes sociales con el hashtag Banana Regresa. Hoy regresa nuestro personaje icónico de combate, ese monito que alegra las noches de muchos combatenáticos. Mándele su saludito, su buena vibra. Hoy regresa Banana una vez más con nosotros. La alegría ya hacía falta, el bailecito de Banana tradicional. Ya lo extrañábamos. Banana, así que señora, no le dé la pacha todavía al niño. No, 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 dejen que duerma el niño porque el niño se tiene que ver Banana hoy. A ver, ¿qué están reclamando? El equipo naranja por ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Vinieron muchos monos a hacer casting y no, ninguno quedó, ninguno. No, tuvieron que llamar y el Banana es que lo que pasa es que el Banana ya iba medio estrella. Ya era, se le había subido un poquito. Ya se cree. Sí, llegaba Petén, yo soy el de combate, le decía así. No, ya se le estaba subiendo, pero... Fue su primera vacación porque del tiempo que estoy aquí no había vacación. No, está sucio, salía el Banana. Sí, ay Dios, olvídate. ¿Qué pasó ahí? Hoy en día ya... La está regañando, la está regañando. Se suelta, le va a arruinar. Vinieron diferentes monos, vino el de Saúl Mafú, vino el de la noche en el museo y no, ninguno se quedó. Bueno, el equipo azul ya empieza a mover sus toneles, se le está cayendo y no saben qué va a pasar todavía. Naranja de que empezó está estático, de verdad, ahí hay que felicitarlos porque no ha movido para nada. No sé si es una estrategia, por aquí se sube y se baja, un cachín. Un cachín, un poquito, nada más. Un poquillo. Un poquillo, ahí está, lo vuelven a elevar hasta el tope. Mientras que el equipo... Ahora sí ya no me meto abajo, mira, porque hoy sí ya se les está moviendo. Ah, hoy sí ya, preocupa. Ahora sí ya me preocupa. Ya vamos a preocupar, pero aquí todo está sobre control. Equipo naranja, ustedes allá pueden ir a la casita, comenten también. Equipo azul aquí, se ve que están ya, como que están, está cansando. Equipo naranja se ve un poquito más ahí fuerte en eso. Siguen estáticos los chicos, siguen estáticos en este momento. Me están informando que está complicada la competencia. Uy, se está moviendo el equipo naranja, se está moviendo, está tratando de acomodarse. No sé qué fue lo que está sucediendo, el equipo azul jala en este momento. Miren, cuando se vayan, ya no aguanten, ahí sacan la axila. Esto no es mentira, tanto Laurel como Nayla. Cuando se vaya a mover y se caiga, saquen el lazo de la axila porque se pueden quemar. Y huele feo cuando se quema, cuando se quema una piel, ya huele feo. Y si se quema una axila. Bueno, por lo menos depilación gratis, eso es importante. Ahí están las chicas, aguantando todavía más. Miren nada más. Estamos viendo caras de sufrimiento. Ya cambiaron de posición, como reversa, no sé si eso ayuda o no ayuda. Llevamos más de 11 minutos. Wow. Fuertes declaraciones a los medios. Marianita está con nosotros aquí en el set. Un saludo a Mariana que está viendo aquí en combate. ¿Qué haces por aquí? VIP, nuestro mundo no te basta con nuestro mundo. Tienes que venir con nosotros. Bueno, la directora de nuestro mundo está aquí con nosotros. Viendo el programa, no se puede perder esta competencia. No está ella porque la quiero agarrar y dar un abrazo. Allá atrás con Kevin, andan ahí en la tertulia. Sigue moviéndose. En este momento sigue la competencia. Está tratando de Gonzalo de darle un poquito más de estabilidad. El equipo azul, mientras que por parte del equipo naranja. No, hombre, mira, el César hasta se recostó. Está tan fácil esta competencia que papá, aquí yo voy contra la pared. Y hermano, ¿sabe que me recuerda a esas competencias? Que ahí los brazos se cansan mucho. Y ya para la otra competencia uno ya está temblando. Eso suele pasar mucho. Y más cuando son competencias de fuerza donde los chicos tienen que aguantar bastante. Te estaba comentando que hubo una competencia en la noche del salvataje que duró más de 30 minutos. Estuvimos cuatro cortes en competencia. ¿En este? No, era una de abdomen. Tenían que estar en abdomen. Muy buenas. Impresionante. Las chicas aguantaron bastante. Y mirá que eran un felicidad a las chicas porque las chicas, lo veo las competencias a veces. Ahí cuando me da tiempo, las chicas participan bien y lo hacen casi como los hombres. Muy, muy buenas. La verdad, competencias muy buenas entre ambos géneros. Aquí en combate se han estado dando competencias intensas. Ahí está. Se vuelve a mover el equipo azul, pero logra enganchar Gonzalo una vez más. El equipo naranja sigue estático. Hasta el momento llevamos 13 minutos. Ya vemos cara de sufrimiento en la peruana del equipo azul. Laurel. Miraleo está como elevado. ¿Sabe que es un yo-yo? Yo-yo se llama. Sí, sí, ¿yo-yo? Está apareciendo un yo-yo de azul. Mira, se baja, se sube, se baja, se sube. Bueno, ahí siguen los chicos aguantando lo más que pueden. Oiga, Pablito, usted sí que tiene coraje, hermano. Pero ni me di cuenta que pasé por debajo. Equipo azul, métale presión ahí porque ya veo que están cansando. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Topadito. Sigue aguantando. Baja porque es estrategia, o sea, tenemos que descansar las manos, con eso baja, sube. Eso es, ahí está explicado, está explicado. Está explicado. Bueno, mientras los chicos siguen aguantando porque esta competencia va a estar intensa y va a ser duradera, yo lo sé. Yo le estoy intensa esta situación. No sabemos qué es lo que va a pasar en este momento. Los chicos aguantan lo más que pueden, pero tarde o temprano esos toneles van a caer, Tabito. Más de 10 minutos ya se pasa por ahí y sigue bien, bien empatado. Empatada la situación. Bien empatada es la palabra. Ahí está, empatada la situación. Bien, ya me explicaron que baja y sube por estrategia. Acá está un estático, así que... Bueno, mira, te voy a decir algo, Tabito. Como te dije, normalmente nos vamos a pausas en estas competencias largas. Ya está el en vivo en Instagram Live. Por si lo quieren ir a ver en este momento, vayan y conéctense a nuestro Instagram oficial de Combate Guatemala. Ahí vamos a estar totalmente en vivo por si se cae en cortes comerciales. Ya regresamos con más aquí en Combate Internacional Es Bacán. Combate Internacional Es Bacán. Empieza a tambalearse ya. Se nota el cansancio de Noé, que creo que es la persona que más está aguantando el piso de los toneles en este momento. Está tratando de aguantar, pero se le está moviendo para abajo. El tonel se le está cayendo. El equipo naranja también ya empezó a bajar. Poquillo, poquillo. Estamos viendo cómo los chicos se les está moviendo ahora sí los toneles. Se nota la presión. Cada vez entre más minutos pasan, más presión hay en los chicos. 21 minutos. Ya está bajando. Lauret en este momento suelta el lazo. Se le está resbalando. Gonzalo dice no. Gonzalo dice no. Logra jalar más todavía. Logra jalar también el equipo naranja. Yo creo que estamos haciendo como estrategia. La verdad es que es como estrategia porque cuando baja hay un arreglo ahí de manos, cambia posiciones. Así que, ¿cómo usan de estrategia? Vamos a ver cómo les va a los chicos. Gracias. Producción me indica que no pueden bajar y subir. Miren, me está indicando producción que el último, el próximo que baje de una vez está con la competencia perdida. Así que no la pueden bajar en este momento. No lo pueden bajar. Los chicos ya trabaron ahora sí una vez más. Esa competencia ya es la primera vez o sea la competencia ya. Es la primera vez. Yo nunca la había visto. Competencia nueva, competencia complicada. Y me preocupa si se cae de un solo es así que hay que tomar mucho cuidado también porque... Mira, del piso no pasa. Como todos los... Estaba abriendo boya y todo. Ajá, eso te iba a decir. Esperemos que no tengamos suelo como de Villanueva porque si no así nos vamos todos ahorita en este momento. Pero naranja sigue intacto acá y estático la verdad, estático. Y azul baja y sube, baja y sube, baja y sube, no sé. De por sí, de paso ya saludando a toda la gente de Villanueva que sabemos que tenemos muchos combatenáticos que nos están viendo desde Villanueva. Saluditos y a Misco también y a la zona 5 que siempre pone. Zona 7, 18, saluditos a toda la gente que nos está viendo de nuestra ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Juan Carlos está ayudando de las gradas, pues. Uy, 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 uy. Empezó el pleito otra vez. Uy. Vamos a ver, Noé ya no aguanta. Pero producción está de ojo, producción está de ojo. Cuando producción indica que sí, que ya no, ahí sí eliminamos la competencia. Pero mientras están dando menudo ahí la fuerza. Naranja sigue estático desde que empezó. De verdad hay que felicitarlos porque estáticos. Ahí se baja, se sube y no sé si eso está muy bien. Bueno, el equipo azul está bajando en este momento. ¿Qué pasa? Baja, ya no aguanta. Y, ¿qué dice producción? Bueno, ya están los 25 ahí. Ya no más. Ya no más. Uy, ya no más. El equipo azul bajó a la mitad, no logró aguantar. Bájenlo poco a poco, chicos. No nos vayamos a matar aquí. Muchas gracias. Ahí está, ¿ve? Poco, bien. Ya lo pueden soltar. Yo creo que ya lo pueden soltar. Muchas gracias. Con cariño y chilaca nítida. Dice eso, dice. Con cariño, hombre. Trátelo como que si fuera una dama. Bájenlo bien. Ahí está. Los chicos terminaron. Duraron más de 22 minutos, los chicos. 23 minutos casi. Ambos lograron. Ahí estamos viendo las repeticiones en el momento exacto donde ya no aguanto. A ver, vemos cara de frustración en el chico argentino, Gonzalo. ¿Te puedes acercar, por favor, Gonzalo? Dime, ¿a qué se debe tu molestia? La verdad que me molesta de que estén gritando del otro equipo que ya bajaron, que ya bajaron desde la única manera que me gané de fuerza, porque ya bajábamos nomás. Era el único que estaba haciendo fuerza. Estaba competiendo tres contra uno. Uy, tres contra uno. Pero entonces, ¿qué? ¿Tus compañeros de equipo no ayudaron entonces? Pero entonces, ¿para qué bajaron el tonel entre los tres? Lo hubieran tenido ahí subiendo y subiendo. Producción no había dicho si ganaba el que lo bajaba más. Ellos fueron los que lo bajaron, ¿no? Uy, uy. Uy, gracias a mi tío. Bueno, me está informando que esta competencia Fuerza en Equipo ya tiene color. Y esta competencia es de color naranja. Ahí está. Tadito todavía se recuerda a los bares, un poquito. Voy a celebrar aquí y luego celebra ya, ¿ok? Dale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¡Ey, ahí está! Muy bien, muy bien. Con todo y la celebración de Tadito Bambán, el equipo naranja se lleva a la primera competencia de la noche.